Hola a todos, bienvenidos a Laberinto de Divisas con José R. Caorte Jaén desde Dubrovnik, la perla del mar Adriático. Hoy es martes 2 de enero de 2018. Hay que recordar que todo el contenido en estos videos es de carácter educativo, por ende, no constituye asesoría financiera privada ni tampoco oferta de compra y venta de ninguna divisa. Empezamos. Muy bien, vamos ahora a ver, ya estamos en lo que es la sesión americana, vamos a retomar en la medida de lo posible los videos de esta sesión, sesión americana, europea, asiática, ver los movimientos y algunos puntos claves dentro de todo el contenido que vamos a ofrecer en el 2018. No solo ideas de trading de los diferentes trade rooms, ya sea sala para traders, así como también de FX Street, cómo se come esta información. Porque lo que le queda como curiosidad o de pronto el miedillo, el miedo que tiene el público que tiene algún ahorro o no sabe de inversiones o está confundido también por el explosivo movimiento de las criptodivisas. Y al final no se sabe qué hacer, o sea la duda, la falta de conocimiento también puede paralizar a una persona y al final no se toma acción. La idea de estos videos va a ser más práctico, buscar esta información a través de, tomar esta información y ejecutarla, aunque sea en simulación. ¿Qué pasaría si usted hace esto? Porque entonces ya se va posicionando, va entendiendo el riesgo, cómo se hace, qué tiene y qué no tiene que hacer. Y eso es muy importante, es decir, la información va a ser mi misión, dedicarme a recopilar la información no solo de aquellos colaboradores, compañeros y demás, sea a través de Twitter, también de los podcasts como el de Ferran, Tecnología y Trading, así también como Zona Quant de Ignacio, de Nacho en Madrid, pero también de otra información que es pública, pero a la vez lo que estamos buscando es cómo se mastica esta información. Lo que mencionaba al inicio, poder ejecutar esta información. ¿Qué información da, por ejemplo, Credit Agricole, Goldman Sachs, Barclays? Que también es información que usted puede encontrar a través de google.com, usted puede googlear, como quien dice, hacer investigación y ver qué están haciendo los grandes bancos de inversión y cómo usted puede traducir esa información y adaptarla a su cuenta privada. Además, como mencioné, vamos a también hablar de acciones, algunas posiciones, ya sea en ETFs, Exchange Traded Funds, o acciones individuales. Y también vamos a hablar un poco más de cómo exponer su cartera de inversión a posiciones en China, el gran dragón asiático. Muy bien, ahora en esta sesión americana vamos a revisar los diferentes pares del dólar americano. Voy a dejar cruces para lo que ya será la sesión asiática, pero vamos a ver en los pares del dólar americano, vamos a cubrir el euro dólar, dólar americano contra el dólar canadiense y veremos algo también de la libra esterline. Pasamos entonces directamente a la MetaTrader 4, plataforma por excelencia para MercadoRetail. Vamos entonces a iniciar aquí, tenemos en gráfica mensual, dólar americano contra dólar canadiense. Y podemos observar bastante interesante esta caída de aproximadamente más de 1.700 pips durante el 2017. Aquí está el máximo, cerca del 1.3790, si no me equivoco fue. Vamos a hacer el zoom aquí para este par, vemos toda esta caída que llega hasta a este punto, cerca de la media móvil de 200 periodos, la de color verde, aquí 1.700 aproximadamente, quizás fue 1.740 pips, porque aquí el low, si se observa, vamos a ver aquí, el low, si el low fue 1.2059 en el 2017. Y vemos esta recuperación, el par, aquí se posiciona, el precio se posiciona por encima de la media móvil de 50 periodos en gráfica mensual, que se localiza en el 1.2424, y aquí está el soporte. Si hay un cierre y apertura por debajo de esta media móvil, es muy importante tener en cuenta que estamos buscando entonces cortos. Muchos de los pares americanos se encuentran en una posición difícil, no tanto porque las economías de estos países, de las contrapartes, estén en buen momento. Algunos, por ejemplo Canadá, se mantiene bastante estable, no es el caso de la Unión Europea, ni tampoco el caso del Reino Unido, en lo que es la libra esterlina. Pero hay una debilidad latente por algunos fallos importantes en la administración Trump en Estados Unidos que están afectando al dólar americano. Y eso lo podemos observar aquí directamente. Toda la información en esta, por lo menos en esta pantalla, es data en precio real. Esta que voy a utilizar aquí sí es en demo, pero es para mostrar el índice del dólar americano en contratos por diferencias, CFDs, símbolo DXA, en futuros DXY. Y muy importante, aunque usted tiene el concepto de resistencia y soporte, muchas de estas cosas que usted ve suceden en pantalla tienen un aspecto técnico mucho más profundo, casi fundamental. Y en el caso de cuando hay una debilidad, cuando usted ve que se está comprando una moneda en contra del dólar americano, también usted puede observar en este índice, va a observar debilidad. Si usted se fija en este momento, no se ha podido recuperar, en la gráfica semanal, no ha habido una recuperación y está atacando los vendedores, los osos, están buscando nuevamente atacar el soporte 91, cerca de la zona psicológica 9100. Y si hay un cierre y una apertura por debajo de este soporte crítico para el dólar americano, entonces puede deslizarse el precio durante el 2018 hasta la zona 87. Al llegar a este punto, pues, se tendría que revaluar qué puede suceder. Esta presión es la que puede beneficiar bastante de los pronósticos, los forecasts, que benefician monedas en contra del dólar americano. Así como hablamos de la idea, una de las ideas iniciales de trading para el 2018 por parte de Sala para Traders, corto el dólar americano contra el yen japonés. Vamos a observar también algunos análisis que voy a hacer en base a información, artículos importantes por parte de publicados en FX Street y en otros de los podcasts en los que lo puedes escuchar y cualquier información que yo vaya recopilando. Esto lo quiero dejar siempre, hay que estar muy pendiente siempre de los activos correlacionados. Regresamos entonces a esta metatere y vamos a ver acá en dónde encontramos el euro contra el dólar americano. Muy importante que hay bastante revueltas en la Unión Europea, la independencia catalana ya casi confirmada, elecciones en marzo en Italia, pero podemos observar que aquí si vemos este movimiento, este movimiento de presión, vamos a verlo en, no solo de presión sino de soporte, también este soporte importante aquí en la zona, el 1.1737, 1.1700, abre las puertas entonces a todo este movimiento alcista que va a encontrar su primera resistencia importante en la media móvil de 100 periodos, gráfico mensual, el 1.2150, 1.2160 y posteriormente media móvil de 200 periodos, el 1.2320, 1.2350. Esto es muy importante tenerlo presente ya que van a ser la resistencia a la alza. Por ejemplo, para cerrar, ING, el banco holandés, si no me equivoco, cualquier cosa me puede corregir, establece que durante el primer, primer trimestre del 2018, el euro dólar puede estar detenido, estar en una congestión cerca del 1.20, esto a tomar en cuenta. Y a largo plazo el soporte muy importante, toda esta zona del 1.1730, 1.1700. Que al igual que el enlace ee, es también un礼 redventero, enSoft,